Para que entienda la gente, lo que se hizo fue, por primera vez, hacemos una jornada de lenguaje musical, hasta nunca se había hecho, al margen de las clases que tienen los chicos de lenguaje, y su horario respectivo. Lo que se hizo fue, a raíz de reuniones de profes, donde detectamos determinadas falencias en cuanto a lectura, etc., etc., en los chicos, se nos ocurrió la idea de organizar toda una jornada. Esto es, durante una semana toda la institución gira alrededor de eso. Para eso se instrumentó una obra, que la hizo Pablo Cliones, y una serie de pautas a trabajar sobre esa obra, que ya no es el tocar la obra en sí mismo, sino saber qué es lo que hay dentro de la obra, cómo está hecha, armada, para que la gente entienda, es, como decía hoy en castellano, sería saber cómo se arma una oración, dónde está el sujeto, dónde está el verbo, el predicado, etc., etc. De eso, básicamente, es eso. Lo que trabajaron los chicos, y el resultado es buenísimo, la verdad que fue muy motivador para todos, para... ¿Esto es múdula la lectura musical? No es solo lectura, no es solo lectura, es mucho más que eso, es saber qué hay dentro de la obra, cómo está armada, cómo se construyó y se llegó a eso, para que produzca ese resultado. Es todo lo que hay dentro, y entre esas cosas está la lectura. Y bueno, en una semana había que resolver un tema, y yo creo que se resolvió bastante bien, de golpe todos estaban poniendo, con profes, sin profes, los chicos venían temprano, tarde, a la hora que sea, y se ponían a estudiar por su cuenta, porque querían llegar hoy sábado, a finalizar esta jornada, que fue el cierre, y creo que va a ser de guía para las siguientes obras que vayamos trabajando. Esto se hizo tanto con los chicos de la orquesta, como con todos los alumnos que vienen aquí. Hoy solamente han estado los de la orquesta, que es una de las tantas agrupaciones que funcionan en la institución. Y bueno, ha sido excelente el trabajo de todos los profes. No, 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 no. Gracias por ver el video.